¡Va! 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 ¡Va, Vino! Bien! ¡Bien! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Cierre, encierre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos Vino! ¡Vamos Vino! ¡Dale! ¡Más, más, más! Más adelante Más arriba Más arriba Más ahí Más ahí Fuerte Más allá Más allá ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dino, ahí nomás! ¡Dino! ¡Márquez! ¡Gracias! 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 ¡Seguilo, seguilo! ¡Seguilo, seguilo! ¡Aguí un poquito más de la rosa! ¡Vamos! ¡Con el pie, hijo! ¡Con el pie! ¡Con el pie! ¡Con el pie! ¡Vamos, Che! Pacu Pacu, de arriba son tuyas Dale Dale, 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 vos sabés, vos sabés ¡Vamos, vamos! ¡Franco! ¡Franco! ¡Bien! ¡Ale, dale, dale! ¡Sí! ¡Asá, asá, asá! ¡Adelante, adelante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Che! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lamichi! Tranquilo volve a Sara saca o Sara, dejalo a Sara atrás Facundo vá vá, debatelo és, qué hicés? ¿qué están diciendo? Más más ¡Listo! ¡Qué onda! ¡Adelante ¡MiMis! ¿MiMis! Hay cambios, espere, por favor, adelante, adelante, vamos Nico, vamos Nico. Adelante, Maxi. ¡Metete Nico a la vía! ¡Al voto! ¡Al voto! ¡Al voto! Jueguen, jueguen, jueguen. Ahí no va, ahí no va. ¡Ese muerta! ¡Ajú, te lo comés! Muy bien. ¡Ya, cate un poco más! Ahí, ahí te hago, ahí te aviso, vos sabés. ¿Cómo ocurrió el negro ese? ¡No, no, 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 no. ¡Bien! 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 ¡Ojo a Roma! 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 ¿Quién ingresa? ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fue! Cierre, cierre. ¡GENTIERRE! ¡DALE RICO! Escúchenme, se los pido por favor. Cada chico que sea alguien no puede sacar el paso, pero hacemos dos pasos. ¡Más de eso no! ¡Gracias! ¡Ahí estamos! ¡Sigue la jugada! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mete, negro! ¡Lo agarra! Muchachos, a la niña de ahí. Atrás de él, pero síguelo a este. Se les escapa este y no es gol. Tratá de correr el pase, boludo. Porque una de este y una de esa está... Por favor, pegale el arco, boludo. ¡Pegale, pegale! ¡Pegale, pegale! ¡Está bien! ¡Bien! 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 ¡Voy arriba! ¡No! ¡Tira una rayita ya de batería! ¡Bien! 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 ¡Juez! ¡Juez! ¡Solo! 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 Sí, son favores. ¡Fueza, jueza! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Eh! ¡En de uno! ¡Dale! ¡Fuego! 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 ¡Dale, machi! ¡Dale, machi! Mati, 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 Mati. 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 Mati, 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 Mati. Mati, 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 Mati. Mati, Mati, Mati. Mati, 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 Mati. Mati, 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 Mati. Mati, 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 Mati. Mati, 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 Mati. Mati, 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 Mati el jugador empieza a correr y vas y lo seguís, lo seguís, lo seguís, lo seguís, lo seguís. Y este lado lo mismo. La onda es acercarse un poco más. ¿Por qué que hay una línea acá? ¿La ves esta? Ahí. Tomá esa referencia ahora y te acercás hasta ahí. Bastante. Ahí la tenés la línea. Y para el otro lado lo mismo. Tomate de referencia ese y hacés suma hasta ahí. Y si querés un poco más también. Hasta ahí está bien, pero la onda es un poquito más. ¿Ves como se ve el arco? Ahí vos tenés un panorama al frente. Después cuando viene para acá, volvés. Volvés así. Vas volviendo y otra vez para allá. Y otra vez te vas para allá. Y volvés otra vez para cero. Y otra vez te vas para allá. Cada vez que van y vienen, vos vas sumando el zoom. Viste. Y es de a poquito. Claro. O de a poquito o como hiciste yo recién. Mirá como hiciste yo recién. Mirá como hiciste yo recién. Mirá ahí. O de a poquito, así de a poco, ves. Claro. Ahí. O cuando va corriendo le haces. Uno, dos, tres. No, tres. Fija. Tres buenos zoom. Mirá ahí. Uno, dos, tres. Ahí. Sí. Pero siempre trata de guiarte de acá. Por la línea del área. Más o menos. Esta de acá. Y esta de acá quiero. Eso quiero guiar. Ahí. Sí. Ahora yo... A ver si está. No, la batería va a tener que agarrar con esto. Sí, yo al sentí. Tenía uno acá pegado y no se me salía. Hijos puta. Están... Yo sé que son mosquitos. Ahora yo activo a mirar y así y eso. Tratá de seguir la pelota hasta el área porque otra vez. Mirá. Estás acá en el medio siempre cuando estamos jugando acá. Sí. Sí. ¿Está para allá? Uno, dos, tres. Y acá seguís toda la jugada hasta allá. Bien. Ahí toda esa área, todo eso lo tenés ahí. Allá al frente también. Sí. Allá al frente también. Ahí. Vuelven para acá. Están acá. Cero. Se van corriendo para aquel lado. Uno. Dos. Tres. Ahí. Marcas todo eso. ¿Ves? Todo eso puedes firmar desde ahí. Todo eso. Desde allá. Ahí. 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 Allá al frente. Allá al frente y demás. Si la jugada sigue por hacia el frente, seguís en ese sí. Claro. Te quedás ahí nomás, ¿no? ¿Ves? Y después cuando vienen, volvés para cero. ¡Eh, Nico! A ver si podés. Si llegás a lograr eso, ya estás. Porque lo que quiero es que te acostumes más con el punto, porque ya estás muy lejos. Sí, le digo. Entra. Ah, la estaba dirigida de atrás. Vamos a estar. Dale, dale. Me voy a poner muerto. Vamos, por favor. Vamos, por favor. ¡Eh! 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 ¡Vamos, Nico! ¡Eh! 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 ¡Vónica! ¡Vónica! ¡Tirate! Arrimalo a él, porque se le agarra este paso. ¡Rápido! ¡Con la mano fuerte! ¡Marcalo de atrás! ¡Livátenlo! ¡Livátenlo! ¡Mano! ¡Dale! ¡Dale! Tranquilo, Juana. Tranquilo. Un poco más que uno acercando. ¡No, no! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, Rey! ¡Berracio! ¡Rafio! ¡Vengo ahí, marcá el negro! ¡Marcá el negro! No, 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 no. Si, si, si. Si, si. Si, si. Acá estoy en la banda, a ver. Dale. Pichini. No la pierdas, nada. Pichini. No, no, no. Acá la sala. Acá, acá, acá. A la área. 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 A la área.